bienvenidos amigos del canal bueno todos los que estáis informados que eso no significa que lo veáis pero todos los que estáis más o menos informados de esta segunda docuserie en el nombre de rocío sabéis que está haciendo una escabechina con su familia mediática los moedanos y los ortega cano y bueno evidentemente pues aunque no están siendo muy incisivos no están queriendo entrar a la palestra a contestar de forma directa quitando a amador moedano el resto lo están haciendo de otra forma un poco más elegante sibilina llamarlo como queráis no en este caso por rosa benito raro es el día que no pone algún post de instagram en alusión a rocío jurado perdón a rocío carrasco en el caso de este último post dice lo siguiente una madre nunca se cansa de cuidar y orar por sus hijos y orar por sus hijos además lo pone subrayado aún estando ellos ya grandes es decir que por el hecho de que ya sean adultos no lo no lo pueda coger de excusa rocío carrasco por el hecho de bueno que como ya son adultos ya bueno pues se acaba la relación no 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 ya puedan tener 60 años que tus hijos para ti siempre van a ser unos niños aunque tengan 60 años y tú 90 o sea eso lo dice todo el mundo no pero bueno es una especie de puñita que le manda después de todo el daño que está haciendo estado q serie en el nombre de rocío nada me gustaría que dejase vuestro comentario hasta dónde creéis que va a llegar todo esto creeréis creéis que va a haber una tercera parte creéis que taras estos bajos datos de audiencia le van a dar boleto pronto a rocío carrasco y a fidel dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo